Pilotos que han recibido disparos en el mismo tipo de nave de las que llevaba el presidente ayer le dijeron a Noticias Uno que los disparos evidencian que hubo más de un tirador pero también que ninguno de los que disparó había sido entrenado para tiros de precisión. Los investigadores analizan los videos grabados por habitantes de los barrios aledaños al sitio donde aparentemente se ubicaron los atacantes. Se oyen disparos de diferentes calibres que según las autoridades se hicieron desde un sector del barrio La Conquista en el norte de Cúcuta. Los analistas consideran posible que los atacantes se hayan ubicado en este punto a 1.200 metros de la pista del aeropuerto Camilo Daza a donde iban a llegar los helicópteros por tener fácil acceso a dos rutas de fuga una hacia el municipio de El Zulia, también en norte de Santander y otra por el anillo vial occidental hacia el Catatumbo. Consultamos a pilotos de Black Hawk que han estado varias veces bajo fuego identificaron los puntos del helicóptero presidencial que fueron impactados aparentemente por balas calibre 5.56 Los seis disparos se concentraron en la parte posterior de la aeronave cinco de ellos en su costado derecho lo que indica, según los expertos, que los tiradores atacaron desde el mismo punto y no tienen experiencia en disparos ni a larga distancia ni a blancos móviles. Uno de los disparos impactó la antena de comunicaciones VHF del rotor de cola y otro el borde de ataque de una de las palas del mismo componente Otros dos tiros afectaron la cubierta del Ten Cone donde están los ejes impulsores y otro más una pala del rotor principal Conocimos que los tripulantes del helicóptero presidencial oyeron los impactos que recibió el Black Hawk de inmediato tomaron velocidad y altura verificaron cuáles de las 82 luces de precaución y aviso se encendían y rojo y buscaron un sitio asegurado por ejército para aterrizar También conocimos que en esta clase de situaciones los pilotos cuentan con tres opciones para disparar como medida de protección al presidente fuego directo, supresor o de reconocimiento En este caso, los tripulantes del helicóptero presidencial y de las aeronaves escoltas prefirieron salir de la zona y no disparar porque el sitio de donde los atacaron es zona habitada por población civil Y de las aeronaves escoltas